Yo no quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti, cómo decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar Cómo decirle que estoy loco por ti, cómo decirle que estás loca por mí Sé que con un comentario tan desubicado he ofendido a tu papá Que cuando estés más viejita vas a estar tan buena como tu mamá Que tomo mucho y que fumo mucho, ya me lo han dicho, con eso lucho Y que tomo mucho y que fumo mucho, ya me lo han dicho, no lo escucho Yo no quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti, cómo decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar Cómo decirle que estoy loco por ti, cómo decirle que estás loca por mí